Ja, te lo diré que soy cacique, que nací con sentimiento de hombre Corazón, quisiera olvidarte, pero mi vida no puedo Corazón, quisiera arrancarte, pero te llevo muy dentro Recuerdo aquellos días, que juntos caminamos, tendiéndonos las manos Besándonos los labios, llenando nuestros cuerpos de pasión, amor Cuánto te extraño, llenando nuestros cuerpos de pasión, amor Cuánto te extraño Es que yo no muevo, hombre No te extraño, llenando nuestros cuerpos de pasión, amor Corazón, yo vivo sufriendo, porque tu amor ya no tengo Por qué razón, me dejaste solo, si yo fui bueno contigo Recuerdo aquellos besos, aquellos tiernos abrazos, me acariciaba el pelo Y tú nerviosa de una gran pasión, que yo te causaba Y tú nerviosa de una gran pasión, que yo te causaba Música Corazón, quisiera olvidarte, pero mi vida no puedo Corazón, quisiera arrancarte, pero te llevo muy dentro Recuerdo aquellos días, que juntos caminamos, tendiéndonos las manos Besándonos los labios, llenando nuestros cuerpos de pasión, amor Cuánto te extraño Llenando nuestros cuerpos de pasión, amor Cuánto te extraño Música Llenando nuestros cuerpos de pasión, amor Cuánto te extraño Llenando nuestros cuerpos de pasión, amor